Vos sabés que yo tuve varias cámaras de esas, porque una de las que me llama mucho la atención y que he sacado, que una vuelta gané un concurso de fotos para un 28 de febrero y siempre tuve distintas cámaras, de fotos, y cuando tenía el tiempo suficiente me levantaba temprano principalmente en el invierno, de paisaje, de animales, después las vendía todas porque la tecnología siempre va cambiando en ese tiempo todavía estaban recién saliendo las que vienen con la pantalla Claro, que era con el carrete pero sin que, tenías que imprimirla hasta verla, hasta para poder verla Después ya vinieron las que vienen con la pantalla atrás, ahí ya podés borrar y podés Bueno, de esas alcancé, una de las primeras alcancé a tener de esas Siempre de esas marcas, Nikon, Canon, Canon creo que tuve dos, es una más Y lo que le cambiaba era la lente, se debe tener de la más chiquita a la más Claro, si, con más sub, más angular, siempre Los inviernos igual, me imagino que el valle, bueno, ahora como estos días que nevó bastante se vería lindo y con mucho más agua en ese momento supongo Sí, tenía una plancha de terbopol con todas las fotos que había ganado un concurso de fotografía para el 28 de febrero y me acuerdo que alquilaba en el Malvina y en ese trayecto que fue en el 2005 cuando a mí me entregan la casa Nos entregaron, por decirte algo, 11 de la mañana vino el gobernador, todos nos entregaron la llave Yo a las 3 de la tarde ya tenía para estar en mi casa En ese trayecto me llevé la plancha de terbopol, ¿sabés qué? se me voló Nunca más la encontré Claro Pero tenía una foto, ¿viste? ¿Viste? Cuando a vos te gusta la foto y esperar la puesta del sol para decir Yo voy a sacar esta foto, bueno, ese tiempo me sabía tomar yo cuando andaba con los machos ¿Qué año? ¿sí? ¿Qué año más o menos? ¿Y cuánto tenías vos? 2004, 2005 Ah, sí, bueno, igual ya casi 20 años más o menos, un poquito más, poquito Un poquito más Julio, bienvenido, un placer tenerte con nosotros Hacemos un poquito, la gente de costa dentro de todo, medio que nos conocemos un poco, poco más, poco menos Pero también las generaciones van cambiando justamente y bueno, por ahí personas más jóvenes no conocen a personas un poco más grandes Y también gente de otras localidades y demás Resumimos un poquito tu historia Bueno, primero que nada agradecerte por esta invitación Y siempre es un placer poder charlar de la localidad, de gente de nuestra localidad Yo soy nacido y creado en la localidad de Gobernador Costa Tengo 46 años Y veníamos charlando fuera de micrófono los inicios de la etapa de trabajo Yo entré a trabajar en el municipio a los 17 años más o menos Ah, re jovencito Re joven Me acuerdo que, bueno, me tocó el servicio militar, justamente salió la ley de donde lo hacías voluntario o te quedabas Me tocó el 456, de hecho, me tocaba el servicio militar Me vine porque ya tenía trabajo en la municipalidad Claro Y bueno, ahí empezamos a caminar, a trabajar con gente muy experimentada en lo que es la parte del municipio Hasta el día de hoy, llevamos alrededor de 26 años en la municipalidad ¿Tenés también un perfil, digamos, siempre relacionado o cercano a, bueno, en su momento tuviste una radio, probés internet, relacionada al sector de comunicación, tecnología? ¿Cómo fue eso, digamos? Siempre me llamó la atención De pibe, digamos De pibe, escuchar la radio y tenía esa idea ¿Cómo hacían para que vos prendías la radio y lo escuchaba al locutor, a la locutora ahí, dentro de esa cajita llamada radio? Entonces, me llamaba mucho la atención Y cuando tuve la posibilidad, me acuerdo, 18, 19 años, surgió la posibilidad de que hacer radio, hacer radio en la localidad Y no todos tenemos por ahí, digamos, la posibilidad de tener alguna voz privilegiada para hacer distintas actividades en la radio en lo que es locución Claro Yo tenía más o menos ese perfil y me gustó, de hecho, con algunos chicos de la radio fuimos a Esquel, que el municipio en esa época nos ayudó a hacer la carrera de locución Lo hicimos durante tres años y logramos una matrícula a nivel nacional para hacer locución De ahí, empieza a gustar un poco más la radio A medida que vas ahí, experimentando Que vas implementando y aprendiendo y escuchando Y de ahí surgió el tema de la radio ¿Ahí cuánto tenías más o menos? Y ahí teníamos más o menos 18, 19 años De ese entonces, seguimos haciendo radio hasta el día de hoy, siempre por ahí Me hago un tiempito y voy a la radio y la radio te desenchufa Es un cable a tierra porque pasas distintas músicas, estás interactuando con los oyentes No, la verdad que la radio a mí, principalmente, en lo personal me gusta mucho Tal cual, y tenés justamente también una voz muy apta para la locución y demás Sí, sí, y bueno, de ahí surgió, de hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás Siempre dije, el día que pueda poner mi radio, me voy a poner una radio, pero no para hacer plata Simplemente porque era un hobby que yo tenía Claro Y llegó el momento, tuve la oportunidad y arrancamos con FM California La 100.5, estuvimos más de 4 años en el aire Pasaron muchos chicos que se acoplaron a la programación de la radio Andábamos, o sea, salíamos bastante bien Música de acuerdo a lo que requería el oyente 4 o 5 años estuvimos al aire y apareció la oportunidad de montar todo lo que es la parte de internet En este caso, te estoy hablando del año, no hace muchos años, 2018 Llevar el internet a Río Pico Surgió esa posibilidad, armamos un proyecto familiar Lo logramos, llegamos a Río Pico, Río Pico no tenía internet Solamente, creo que hasta el día de hoy, Río Pico no tiene G4 Es muy escasa la red que tiene la telefonía móvil Y necesitaba algo así como internet Nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a Río Pico hace 5 años atrás Implementar a Río Pico, todo lo que hoy se ve de internet, digamos, en nuestra localidad Como se manejan a través de las antenas Y ese tipo de cosas, lo hicimos a Río Pico Y hasta el día de hoy, está funcionando el internet en Río Pico Y le ha cambiado, digamos, el 100% a las instituciones y a la misma gente El internet, hoy vos sabés que todo es internet y todo pasa por internet Claro, y internet también de alguna forma ha ido revolucionando las comunicaciones La radio sigue vigente, pero también ha tenido que de alguna forma reinventarse Mientras que, no sé, muchos años atrás la radio era el principal medio de comunicación Fíjate la diferencia hace 18, 20 años atrás Poner una radio, si bien hoy poner una radio sale algo de dinero Pero años atrás poner una radio, lo que vos necesitabas en una radio para poder llegar Era altura en lo que es equipamiento La torre La torre, vos necesitabas altura Hoy, como todo pasa por internet, no necesitas altura Necesitas tener tu radio por internet Claro Porque la gente aprieta el botón del teléfono y te escucha por internet Claro, tal cual O sea, ha cambiado mucho el tiempo, ¿no? El concepto de la altura y más la radiofrecuencia tiene cierta distancia nomás, ¿no? De cobertura llega a un punto que te alejas demasiado y ya no la sintonizás Claro, tal cual De hecho, vos fíjate que la FM transmiten en línea recta, llega a un cerro y la señal cae Claro Sí, AM va ondulando, o sea, rebota, salta al cerro, AM tiene más alcance Llega más lejos FM derecho cae y si tenés, por ejemplo, hoy una potencia de 300 vatios, sí, llegás bien Pero te encontraste con un cerro y caíste Claro Por eso, hoy la tecnología, todo pasa por internet Ponés la radio en internet, esté donde esté, la gente te escucha por internet Tal cual También hemos visto, a veces, en tus historias de Facebook y demás Y por ahí, tal vez, alguno te ve en algún momento a, no sé, 10, 20 metros arriba de una torre ¿Cómo surge también eso de ser torristas, no? O algo así la… Sí, torristas El oficio, profesión, digamos Sí, ¿cómo surge? La verdad que siempre me gustó la altura, siempre me gustó la altura De hecho, hemos tenido la oportunidad de llegarnos ahí a Bolsón con unos amigos y hacer lo que es parapente Ajá En cuanto a lo que es torrista, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo con un amigo que es de San Martín Seguimos levantando torres, seguimos poniendo equipos, principalmente de internet Y es un oficio bastante arriesgado, pero se hace conscientemente, hay que trabajar muy consciente en ese tipo de cosas Porque una falla que tengas a 30 metros… Casi que tenés poca… Sí Poco margen de error Sí Y como es, digamos, el equipamiento que usás, la preparación tal vez o lo que… Nosotros, por lo general, en lo personal mío, yo tengo mi equipo exclusivamente para hacer torres Yo si no subo con mi equipo, directamente no subo Tengo que saber quién la armó, cómo la armaron Para poder, si yo llego a 40 metros y sé que la torre va a soportar los movimientos Claro De hecho, en una oportunidad con el amigo, fuimos a hacer un trabajo a Sengel y estábamos a 45 metros Y de repente vimos que se levantó una de las… de los muertos de la torre y se empezó a hacer así Entonces, lo primero que hicimos es bajar, ¿viste? Por eso hay que tener mucho cuidado para… para hacer esos tipos de trabajo y principalmente en altura, ¿no? Claro, sí, sí, y sobre todo acá que nunca falta un viento para ahí… No, tal cual, tal cual Bastante fuerte Sí Si acá abajo se siente fuerte, imagino allá arriba… Sí, 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 sí No, hay que tener en esas cosas, digamos, mucho cuidado porque una falla mínima te caigas directamente… Claro… O trabajas con un arnés que está muy seco, que sabes que se va a cortar… No, tu vida depende del arnés… Claro… O del cabo de vida como decimos nosotros… Claro, sí, sí, desde el momento que subí imagino que vas igual con mucho cuidado… Tal cual… De no apurarte… No, no, hay que tomarse el tiempo… Claro, sí, sí… ¿Cómo es el proceso, digamos, porque se dio como una transición entre la radio y después internet o fue… digamos, dejaste de hacer radio o dejaste de tener la radio por decirlo de alguna forma y pasas a internet o cómo fue esa… Sí… Me imagino que estuvo relacionado… No, sí, sí, sí… Yo, bueno, tenía la radio y salió esto en lo de internet y por ahí decidí levantar todo lo que es el equipamiento de la radio y dedicarme a todo lo que es, digamos, internet… Porque está más que comprobado que el dicho dice que mucho abarca, poco aprente… Claro, sí… Entonces, ¿hacemos una cosa o hacemos la otra cosa? O sea, muchas cosas a la vez no se puede hacer… Claro, sí… Entonces, dejamos la radio y arrancamos con todo lo que es el proyecto de internet… A grandes rasgos, digamos, para… digamos… La población en general, ¿cómo funciona internet? O sea, ¿cómo es que prendes un teléfono o lo conectas y funciona? Porque sabemos que hay toda una infraestructura detrás de esto… Sí… Por ejemplo, el internet… Todos vemos desde… Los que andamos mucho en la ruta… Vemos los mojones celeste y blancos de cemento… Esa es una señalización de donde va la fibra óptica… Que va de punta a punta de la Argentina… Porque… En algunas localidades no pasa… Nosotros somos muy afortunados de tener, por ejemplo, la fibra óptica… Vos fíjate que… Pasa por toda la ruta 40… Y engancha a todas las localidades que están en la ruta 40… Y por ahí hacen un pequeño desvío… Fíjate que… Río Pico no tiene fibra… Claro… Y si lo… Claro… Tienes razón… Por estar metido adentro… Y vos fíjate que Sengher… Si la tiene… Y Sengher está metido… Digamos… De la 40 a 60 kilómetros más adentro… Claro… Si… Bueno… La fibra óptica es una manguera donde pasan… Toda la fibra óptica… Un cablecito… Un cablecito… Que… De ahí se pincha la fibra… Puedes sacar dos pelos para hacer una conexión… Gobernador Costa… San Martín… Teca… Si… Nosotros en la actualidad la tenemos pinchada… Digamos… En… Lo que es la ruta 40… Acá en Costa ó como más allá… Eh… Hay una voladura… 14 kilómetros más o menos… De ahí sale para lo que es… Río Pico y lo que es Gobernador Costa… Entiendo… Y de ahí digamos… Eh… Se distribuye… Esa sería una distribución por… Por fibra, no… Por cables… Y después está la parte inalámbrica… Digamos… Claro… Ahí se… Se distribuye a través de la parte inalámbrica… Es decir… Levantamos una torre acá… Ponemos otra torre acá… Y hacemos los enlaces… Para llegar hasta… La localidad de Río Pico… Si… Que en… Para llegar a la localidad de Río Pico… En algunas partes no tenés 220… Entonces tenés que recurrir a hacer lo que es… Paneles solares… Batería de litio… Batería de gel… Claro… Estás en medio de un cerro… A la mitad de la nada… Y… Y necesitas electricidad… Claro… Fundamental la electricidad… Tal cual… Y también… Eh… Aparte de que la tecnología va avanzando y más… Eh… Fíjate que hoy en día… Eh… Nosotros… O sea… Yo estoy distribuyendo… Eh… Internet acá en la localidad… Somos una de las opciones… Eh… Después del privado y de la cooperativa… Somos nosotros la otra opción que tiene la gente… Para poder contratar el servicio… El mes pasado la estábamos pagando una antena… Que tienen todos los usuarios en su casa arriba… La que ve en el techo… La que ve en el techo… Que es una M5… Alrededor de… 8.500 pesos… Hoy… La tenés que pagar entre 12.000… Y 14.000 pesos… Claro… Es una variación… Es una variación bastante importante… Después todo lo que te lleva a poner sectoriales… Donde van enganchados los clientes… Eh… Poner… Eh… Mucho más grande para… Recepcionar… Eh… De 100 a 300 Mb… Para que… El sistema funcione bien… Eh… Más el equipamiento de electricidad… En… Lo que vas a poner abajo… Para prevenir… Estos cortes de luz que hemos tenido… O que hay por ahí… Entonces… Si… En realidad se necesita… Eh… Contar con un dinero… Bastante importante… Para poder surgir… Y… Más que nada… Brindar un… Un buen servicio… Claro… Sí, sí… Y también… Eh… Necesitas… Como decías… Algún respaldo en cuanto a electricidad… ¿No? Por… Algún tipo de UPS… Algo por el estilo… Sí… O los paneles mismos… Tal vez… En… Algunos lugares… Sí… Sí… Se estaba… Yo por ejemplo… Estoy utilizando… UPS convertidores… Que… Una UPS… De la característica… Que… Que… Yo… Estoy trabajando… Eh… Salen alrededor de 50 mil pesos cada una… Que es… Se corta la luz… Y a través… De la batería de gel… Se retroalimentan… Y te mantienen… Todo el equipamiento… Con luz… Durante 12 horas… Hasta que vuelva la energía… Claro… Cuando vuelve la energía… Hace la conversión… Y te vuelve a tirar de vuelta… Dos veinte… Y se va cargando la… Y se va cargando la batería… La batería… Eso es… Digamos… Muy diferente a… O nada que ver con el UPS… Que por ahí… Para mí te dispararon la computadora… No… Mucho más grande… Mucho más grande… Otro sistema… Eso creo que te tiran… 10 minutos… Como mucho… Sí… Depende la… El UPS… Que compres… Claro… Yo lo que compré… Y conseguí… Que ya habíamos probado… Con un equipo de esos… Que realmente funcionaban… Entonces… Y seguimos comprando ese equipo… Claro… Sí… Y… Bueno… Internet también… Río Pico comentaba… Que… Tiene un impacto muy positivo… Y cada vez más… Necesario… Digamos… Podemos decir que… Ya no es casi un… Un lujo… ¿No? O sea… Como que cada vez… Más una necesidad… No… Un básico… Es… Una necesidad… Vos fíjate que… Mucho… Tienen internet… Y lo usan para trabajar… Para estudiar… Para… Distintas cosas… Hoy… La gente… Necesita el internet… Y… Yo creo que… Acá en nuestra localidad… Gobernador Costa es una localidad… Va a… Eh… A ver… El equipo… O el equipamiento… Que estamos usando nosotros… Digo nosotros… Porque está… Los demás… Distribuidores de internet… Va a dejar de funcionar… El sistema… Que nosotros estamos utilizando… Los tres… Porque los tres… Utilizamos el mismo sistema… Va a dejar… De funcionar… El día… Que… Alguien venga… O… O… El gobierno diga… Bueno… A ver… Podemos… Fibrar la localidad… Porque vos… Fíjate que… Al fibrar la localidad… Vos tenés la posibilidad… De que… Te bajen… A tu casa… Internet… Televisión… Como se hace en las grandes ciudades… Claro… Sí… Y… Costa… En una localidad… Que se puede hacer… Ese tipo de cosas… Pero se necesita… Si me imagino… Una inversión… Bastante grande… Para fibrar… Toda la localidad… Porque eso… La fibra va a través… Los palos de luz… Y ahí… Te bajan… El cablecito… A tu casa… Y te conectan… El modem… Y en el modem… Tienes la televisión… Y el internet… Si… Yo creo que… El equipamiento… O lo que nosotros… Estamos usando… Se va a usar… Unos años más… Pero bueno… Ojalá algún día… Sigue la fibra… Claro… Es igual… Al fin y al cabo… Toda tecnología… Va evolucionando… Con el tiempo… Y tal vez… Después de la fibra… Venga algo más… Y así… Sucesivamente… El satelital… Por ejemplo… Este… Que está haciendo… Si… Vos sabés que el satelital… Los de órbita baja… Viste que Elon Musk… Está haciendo… Hace tiempo… Viene con… Starlink… Creo que es… Y… De hecho… Creo que había hecho… Todo el papeleo… Para… Ya empezar a operar… En Argentina… Que supongo… Va a llevar un tiempo largo… Y bueno… De inicio… El costo va a ser… Bastante alto… Pero… Tal vez… No sé… De aquí a… 50 años… Sea… Lo normal… Tal vez… Sí… Sí… Yo creo que… Lo… Lo… Lo satelital… Principalmente… Llegar… En… Campos… Donde… Es… Inaccesible… Claro… También… Esa es… Eh… La setelital… Puede llegar a andar muy bien… Sí… En… Las comunidades… O en las localidades… O en las ciudades… Todos los años… Nos estamos encontrando… Con cosas nuevas… Que están saliendo… Y… Yo creo que esto va a cambiar… Y uno tiene que ir al ritmo… De… La velocidad… Que las cosas van cambiando… Claro… Sí… O sea… Vos no te podes quedar… No te podes quedar… Sí… Sí… De hecho… Nosotros hicimos… Estamos haciendo una prueba… Eh… Con… Las antenas… Que le ponemos a los usuarios… Le pones una antena… Y… Te encontraste… Por ejemplo… En un edificio… Donde… Eh… Tenés… Un inquilino abajo… Y en el primer piso tenés otro… Y al lado tenés otro más… Y… Tenés que ocupar tres antenas… Para… Poderle dar el servicio… A los tres clientes… Entonces ahora salió un aparatito… Que vos ponés una sola antena… Es un switch… Que switchás ahí… Y directamente le bajás… Cable o inalámbrico… Pero… Le divide… Digamos… Tu red… Tu red… Y tu red… Ya… Todo totalmente independiente… Digamos… Todo totalmente independiente… Que… Está muy bueno… Porque primero que te ahorras… Sí… Comprar… Digamos… O poner tantas antenas… No, no… La tecnología… Todos los días está cambiando… Claro… Entonces uno tiene que ir… Al ritmo de la tecnología… Claro… Sí… No te podés quedar en esto… Algo que también va de la mano… ¿No? Tecnología… Emprendimiento… Y bueno… Comunicaciones… O el ámbito que sea también… Es… La parte económica… ¿No? Porque también… Querés… Brindar un servicio de internet… O lo que fuese… Necesitas… Como decías… Una inversión inicial… Necesitas también después… Solventar… Todos los costos… De mantenimiento… Operativo… Y demás… Y… Digamos… A veces… Que es algo… Con lo que en Argentina… Sufrimos bastante… Carga impositiva… Y demás… ¿Cómo ves vos como emprendedor… Toda esa parte? Es verdad… Yo miro mucho por ahí… Los videos… Y… Salen muchísimo… De hecho… Memes y videos… Donde dicen… En la Argentina… Vos donaste… Cobran impuestos… Trabajaste… Cobran impuestos… Hoy es todo impuesto… Ya… Hoy es todo impuesto… Lamentablemente es así… Si querés hacer las cosas bien… Tenés que… Pagar todo… Primero que vas a tener… La tranquilidad… De que… Nadie te va a venir a decir nada… Claro… Si… Pero bueno… Cuesta mucho… Y vos fijate… Que hoy… Todos… Los precios… Vos llamaba a un distribuidor… Que te diga… Mandame una caja de antena… No… No te puedo mandar… Porque no sé… Cómo va a estar el dólar mañana… Claro… Si… Eso sí… Viste… Todos dependen… Todos estamos… Viendo a ver qué va a pasar… Con el dólar… No porque… Vamos a comprar… O vamos… No… Te afecta todo… Te afecta todo… Te afecta todo… Viste… Y… Y… Cuesta… Cuesta hacer un emprendimiento… Por más chiquito que sea… Por eso yo… Realmente felicito a la gente… He visto en la localidad… Hay mucha gente emprendedora… Mucha gente emprendedora… Que se ha animado… Sí… Que se ha animado… Que se ha animado… A… A… A poner algo… A llevarlo adelante… Eh… Y… Y parece que no… Pero… Eh… Lugar… Alquiler… Licencia comercial… Afip… Eh… No, no… Y te pones a contar… Y es una moneda… Sí… Es una moneda… Es una moneda… Es una moneda… De valorar también… El hecho de hacerlo… Claro… Sí… Pero… La gente se anima… La gente se anima… Y… Y apuesta más que nada… A la localidad… Claro… Sí… Después queda… Bueno… La gente… Que… Que se acerque… Que mire… Que compre… El argentino… Igual… Como que… A nivel general… Es bastante… De rebuscársela… Me imagino… O sea… Porque… Está bien… En la localidad… Se ve mucho… Con el espíritu… Emprendedor… Y más… De tratar de… Hacer algo… Pero en Argentina… Como que… El resto de Argentina… Más o menos… Creo que la gente… No toda… Pero la mayoría… Se la rebusca… No… Sí… Y lo que pasa… Que… Si vos no te la rebuscaste… Te quedas… Sí… En el horno… No… No te queda otra… Porque nadie va a venir… A ver qué… Claro… No… Hay que rebuscársela… Tal cual… Se ha hablado… Incluso… Recientemente… También es una idea… Que viene… Tal vez… De hace… Bastante tiempo… De… Dolarizar la economía… O hacer como más… Accesible… O no poner tantas… Limitaciones… A la adquisición de dólares… Y demás… ¿Qué opinas un poco de eso? ¿Cómo? De la… Se ha hablado mucho… De la dolarización… De la economía… De poner al dólar… Como una… Moneda más… Alternativa… Digamos… Al peso… Es un tema complejo… Pero… Sí… Porque con el peso… El tema es que la historia… Como que viene… Repitiéndose… ¿O no? En cierta forma… Es un tema… Bastante complejo… Yo… Eh… Pienso que… Primero hay que empezar… A ordenar la casa… Claro… Porque… De hecho… El peso argentino… Eh… Perdió mucho… Mucho valor… Claro… Hace dos semanas atrás… Los… Vecinos del Paraguay… Si no me equivoco… Venían a comprar a la Argentina… O vos… Ibas a comprar… Eh… Ahí a… A Bolívar, Paraguay… Con pesos argentinos… Lo que comprabas… Con 1200 pesos… Hace… Cuatro meses atrás… Eh… Si ibas hoy… No lo podía… No valía… Claro… Se había hecho un suceso de un… Creo que fue en Paraguay… Me parece… Un asaltante… Capaz lo viste… Fue muy viral en redes sociales… Que entró ahí a un negocio… Y le iban a dar pesos argentinos… Y no los quiso… Tal cual… Es algo… Cómico en su momento… Pero después te pones a pensar… Y decís… Bueno mira… Estamos… Complicados… Un poco… No… Yo pienso que primero… Hay que acomodar la casa… Claro… Y de ahí… Bueno… Ver… Como va… Evolucionando todo… También tenemos que ser conscientes… Que… El dólar… No es una moneda nuestra… Claro… Tal cual… Y bueno… Eso tiene también sus… Cosas negativas… Tal cual… ¿Qué pasa si nosotros… Como argentinos… Dejamos que… Nos dejen de lado el peso… Y nos… Quieran meter… Para que toda la Argentina… Maneje el dólar… Claro… Pero que viene detrás de eso… La gente… Estás muy… Claro… Limitado también esa parte… Muy… Mucha dependencia… Claro… Sí… No… Yo creo que… Acá… Hay que… Hay que buscar la manera… Y sigo insistiendo… A acomodar la casa… Y… Y que… El peso argentino… Hacerlo… Valorizar un poco más… Claro… Ha tenido igual sus épocas… Ha tenido… Obviamente… Sus épocas… Fíjate que bueno… De… 1918… ¿Cuántos ceros teníamos? Teníamos como 7 ceros… A medida que iban pasando los años… Le íbamos sacando un cero… O no… Y qué pasa si vos le sacas un cero… Cada vez… Nuestro peso vale menos… Por eso… Hay que ver… Realmente… Cómo se le puede buscar… O encontrar… Para que el peso argentino… Pueda valer un poco más… Claro… Pero en gran parte… No sé… 50% más… De lo que voy a decir… O que esté todo ordenado… Y bien administrado… Creo que es… Lo… 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 Primordial… Te has metido algo en el tema de criptomonedas… Bitcoin… Bitcoin… Demás… Criptomonedas… O has visto un poquito… Sí… Siempre veo algo… Criptomonedas… Es una moneda que… Está prevista para los años venideros… Que va… A funcionar muy bien… Según los especialistas… Claro… Pero bueno… Todo lo que… Lo que… Lo que… Venga… Sea para… Bien… Bienvenido… Claro… Sí… Como decías vos… No… No tenemos que ser reacios al cambio… Sino… Todo el tiempo estar viendo qué es lo… Que se viene… Y… Como decís… Evaluarlo… Si sirve… Buenísimo… Bueno… Sin duda… Todo tiene su pro… Y su contra… Sí… Pero… Si… Realmente… Va a servir… Y… Y… Nos va a servir a todos… Y vamos todos con la criptomoneda… Uno lo que busca es… No… Claro… Que realmente te deje algo de ganancia… O… O poder… Ahorrar un poco… Sea con el peso… Sea con la criptomoneda… Si… O sea por ahí… Con el… O los que tienen la posibilidad de comprar dólares… Claro… Si… Pero… Esto que te lleva a decir… Que lástima… No poder ahorrar unos pesos argentinos… Y que te sirvan… Y que valgan… No… Claro… Hoy no lo puedes hacer… Guardado de aquí a un tiempo… Y decir… Bueno… Te alcanza para lo que… Tenías pensado… No es que… Hoy… Tenés aquí plata guardada… Y mañana… Aumentó lo que voy a comprar… Y no te alcanza… Claro… Tienes que seguir… Ahorrando otro tiempo más… Y… Devuelve y se vuelve casi un círculo pisoso… Tal cual… Estás… No sé si iría incursionando… O venís desde algún tiempo… Ya incursionando… En política… Y… Antes digamos… De que hablemos un poquito… Al respecto… Primero que nada… Felicitarte… Porque me parece muy… Importante que… Toda la sociedad… Toda la gente… Se involucre en política… Porque al fin y al cabo… Todo lo que sucede… O no sucede… Ya sea en el país… O en el lugar que sea… A veces tiene que ver porque… Muchas veces… La sociedad… No se involucra demasiado… Que… Que opinas un poquito de eso… De la… Eh… Si… Siempre estuvimos… Digamos un poco… Ligado a la… A la política… Y… De hecho… Me gusta la política… Eh… Hay gente capaz que tiene el concepto… Un poco errado… No tal vez… Si… O sea que ve la política… Como algo malo… Como algo… Si… Hay gente que… Tal vez por eso… Se mantiene mal… Que tiene el concepto… Totalmente errado… Dice… La política… Es una basura… La política es una mierda… Pero… Cada uno… Este… Tiene su punto de vista… Claro… Si… Yo hace… Incursionando en la política… Eh… Hace bastante tiempo… Que venimos en esto… Eh… De hecho… El año pasado… En las últimas elecciones… Que… Que hubieron… Tuvimos la oportunidad… De poder acompañar a César Trefingue… Con una lista nueva… Eh… Que de hecho… Esto surgió… A base de unos colegas de radio… Que estaban metidos con él… Con ese nuevo partido… Que se iniciaba… Y me insistieron un montón… Para que… A ver si la podíamos insertar… En la localidad… Claro… Yo no tengo compromiso político… Con nadie… Eh… A nivel local… Ni a nivel provincial… Ni a nivel nacional… Claro… De hecho… Este… Este… Bueno… Le acepté… Más que nada… Por una cuestión… De que… Eh… Yo tengo la posibilidad… Con… Con… Con tener conocimiento… De arreglarte una Direct TV… De pasar una casa… A conectarte a internet… Y hoy por hoy… El tema político… En este año… Y en este mes… Está latente… En la gente… Y en… 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 En las casas… Porque se viene… El año político… El año que viene… Hay que… Claro… Hay que elegir… Nuevas autoridades… Eh… Bueno… Acepté la propuesta… De los amigos… Y… Llevamos… A Lalita de César… A la segunda… Acá en la localidad… Eh… Pasamos a dejar… Porque gente que llamó… Que quería saber quién era… Sí… Es un personaje… Totalmente nuevo… No en el plano político… Totalmente nuevo… En el plano político… Eh… Creo que la gente… También por ahí… Está buscando… Digamos… Eh… Gente nueva… En lo que es política… Porque… Quizás… No le gustan los gobernantes… Que tiene… O quizás… Se han cansado… O… O… Miran muchas… También… Noticias… Donde dice… Se afanaron esto… Entonces… Entonces… La gente por ahí… Busca… Otra alternativa… La llevamos… A la… A la lista de César… A la segunda… Acá en la localidad… Y… La verdad que… Nos fue bastante bien… Por ser una localidad… Eh… Como la nuestra… Ni grande… Ni chica… Este… Fue muy bien… Aceptada… Eh… De hecho… César… Antes de las elecciones… Pasó a la localidad… Estuvimos charlando un montón… Tal es así… Que se llevó… Alrededor de… Cuarenta y dos mil votos… Si no mal recuerdo… Hizo… Recuerdo que hizo una elección… Bastante buena… Para hacer… Que iniciaba… Tal cual… Si, si… Eso es… Algo totalmente… De destacar… Si… Si, si, si… Así que… Y eso te da la posibilidad… Te da… Y te demuestra… Que… La gente… Por ejemplo… En la localidad… Nuestra… Eh… Está buscando algo… Está buscando un cambio… O renovar… O ver gente… Con caras nuevas… Claro… También… Eh… Hay… En… 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 En todos los planos… Digamos… De… Renovación… Como decís… Si, si… Eh… Yo he andado… En muchas casas… Y… Realmente… El otro día… Sin ir más lejos… Fui a una casa… Y… Obviamente… Fui a hacer un trabajo… Particular… Y… Me encontré con un chico… Recibido… En… Todo lo que es la parte… Del área… De… Bromatología… Mira… Y… Uno pensaba… No… Eh… Eh… Que es un área bastante importante… Que es… Algo que… Eh… Te digo… Porque a mí… En alguna oportunidad… En algunos años… En otro gobierno… Me tocó… Ese… Ese… Eh… Hacer inspecciones… En… En… En los comercios… Eh… Hacer ese tipo de actividad… Eh… Y bueno… Tenés un profesional… Por ejemplo… En la localidad… Que… Bueno… Esperando a ver si… 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 Si le llega alguna propuesta de trabajo… Por supuesto que detrás de… 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 De toda esa formación, ¿no? Seguramente hay un esfuerzo y demás… Que… Mucho tiempo también, que ha dedicado a… A… Profesionalizarse y así también han surgido muchos… Eh… Profesionales… Eh… y jóvenes en la localidad si, hay muchos profesionales nuevos en la localidad y no todos no todos con lo que yo he tenido oportunidad de hablar no todos les gustaría encursionar en política claro, si, obviamente creo que es como casi cualquier otra cosa, te tiene que gustar como quien dice, te tiene que gustar porque cuando vos hablabas de política la gente por ahí lo primero que se le viene a la cabeza es y sobre todo creo yo que pasa más o es un poco más difícil hablar de política en los pueblos chicos como que en la ciudad es grande y lo he comprobado personalmente la gente tiene una mentalidad un poquito más abierta sin tantos prejuicios en los pueblos chicos creo que es un poquito más si, si, si en los pueblos chiquitos es un poco más así como decís vos pero bueno yo insisto por lo menos lo que yo he visto y he tenido la oportunidad de estar en muchas casas la gente busca busca un cambio busca una nueva propuesta pero bueno está la otra también acá los que deciden son los que vamos a ir a las urnas claro, tal cual al fin y al cabo el pueblo el electorado como tal eso es que es que tal cual es que tiene la última palabra como quien diría tanto a nivel local provincial nacional tal cual así que bueno veremos el año el año que viene igual de todos modos falta mucho y no falta nada todo también depende de cómo se va a cerrar a nivel nacional a nivel provincial y después ver a nivel local este que es lo que surge pero está bueno yo digo que principalmente en las localidades chicas vos tenés dos opciones llámese peronismo llámese radicalismo llámese alianza siempre tenés dos opciones claro que así siempre son muy limitadas muy limitadas las opciones en las en casa a veces hay tres cuatro casi que muy poco claro yo creo que tienen que surgir nuevos partidos nueva gente nueva propuesta cosa que el electorado llegue y diga ah mirá que bien si tenemos cinco partidos claro por ejemplo en gobernador Costa para mí sería o creo que para mucho la verdad era fiesta democrática porque tal cual hay gente que ve o te hace digamos o te presenta una plataforma distinta para las elecciones y es como te vos decís el electorado tiene la última palabra claro y al fin y al cabo la democracia como lo remarcaba recién es la diversidad digamos es la la pluralidad de opiniones de voces de pensamientos lo que al fin y al cabo y de opciones políticas y demás lo que al fin y al cabo mantiene viva y reivindica la democracia porque si fuese una sola opción digamos como que no sería prácticamente democracia me parece claro después está lo otro el compromiso con más allá de que bueno el que llegue bárbaro felicitarlo acompañarlo tal cual sí cumplir con no sé si llegó con promesa o no llegó con promesa pero tener el compromiso con la gente claro tal cual o sea porque es las elecciones en cierta forma pero es fácil digamos o hasta cierta forma es fácil ganarlas pero después también tenés que gobernar y como decís lo que propuestas proyectos y demás bueno darles cause para que se vayan concretando tal cual tal cual eso es muy importante y a nivel provincial también Chubut es una provincia al igual que argentina que tiene una riqueza tanto natural y también como mencionabas de talento de nuevos profesionales que bueno tiene todo como quien diría para ser potencia o para ser una provincia muy muy próspera tendría todo digamos la verdad que nosotros tenemos que ser uno agradecido primero de la provincia que tenemos ni hablar si vas a la cordillera primero con los espacios que tenés para salir a disfrutar al aire libre los ríos los lagos y por el otro lado el petróleo claro dice que es uno de los principales fuentes o ingresos de la provincia que otras provincias no lo tiene o sea Chubut realmente es una provincia muy 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 rica muy rica pero bueno todo tiene que ver con todo creo que más que nada con la con la administración que lleven adelante ¿no? pasa lo mismo a nivel nacional digamos y ha venido ocurriendo en los últimos años no sé Argentina también es un país muy rico muy una gran diversidad tanto como decías de paisajes de recursos es increíble Argentina Argentina sí que es un país generoso me animaría a decir porque si bien vemos las noticias por ahí hay gente que que sube esos videos que suben esos memes de los gobernantes que que estuvieron o que están de turno y que se han llevado esto que se han llevado el otro durante cuánto tiempo la Argentina sigue realmente un país muy generoso muy generoso por eso sigo insistiendo acomodando la casa se pueden llegar a hacer muchas cosas ¿no? tal cual sí sobre todo que algo tal vez no sé si no se le da mucha prioridad que creo que sería lo principal planificar a largo plazo a bastante largo plazo no de aquí al año que viene sino hacer políticas que perduren incluso para las nuevas generaciones tal cual hay que planificar hacia el futuro hacia el futuro y tener un plan de desarrollo sea a nivel local sea a nivel provincial o sea a nivel nacional y que tengan o los que lleguen que tengan el compromiso de seguir adelante con lo que el resto de juegos claro eso es creo que lo que más cuesta me parece ¿no? actualmente y en los últimos años a ver perdiste una elección dejaste un montón de cosas y llega otro a ocupar donde estabas y lo primero que hacen es dejar lo que hizo la gestión anterior y empezar con otra cosa o siempre encuentran la quinta parte que realmente era un proyecto totalmente viable yo pienso distinto si las cosas están bien hechas y van a ser beneficiosos para el futuro para mucha gente y hay que darlo a conocer y decirle esta gestión dejó esto y los va a beneficiar a todos y nosotros lo vamos a apoyar para que esto siga para adelante tal cual eso es lo que generalmente falta todavía me parece en todos los planos porque vos fijate que en todos los gobiernos en todos los gobiernos pasa lo que no siempre los que se van obviamente hay muchas cosas buenas y algunas cosas no, no está todo mal y eso no sirve eso no sirve capaz que tiene que ver un poco igual con la mentalidad del argentino porque el argentino es una mezcla igual de muchas culturas entonces como que tiene tal vez una forma de pensar un poco rara tal vez que comparamos con otros países y esto que vos decís es así o sea no importa el color o la bandera política sino que los proyectos se mantienen a largo plazo capaz que tenga que ver un poco con la mentalidad argentina tal vez yo creo que sí porque es algo que pasa en casi todos lados o sea obviamente hay expresiones y demás pero a nivel nacional provincial siempre parecido por eso esa es mi opinión claro capaz que algunos no están tan de acuerdo con la opinión de cada uno bueno se empieza pero es también lo lindo de poder disfrutar de esa democracia de expresarse con total libertad tal cual todo lo que esté bien y sea beneficioso para todo vamos para adelante y bienvenidos si hay cosas que están mal y que realmente se hicieron mal también hay que darlo a conocer claro sí sí tal cual es también lo que mantiene justamente la democracia y hace que que el pueblo también se vaya involucrando más que vaya como vos lo decís habiendo más voces más opciones más propuestas porque al fin y al cabo hay más competencia digamos y cuando hay más competencia tenés que pasa igual lo mismo en los negocios digamos en las empresas tenés que buscar la forma de ser mejor más eficiente hacer las cosas mejor y creo que en política es más o menos parecido yo creo que hay gente que tiene muchísimas más experiencia en política que nosotros claro sí pero yo pienso que es así yo pienso que es así pero bueno la gente dirá no sé el año que viene cuántas a nivel local cuántos partidos se van a presentar cuál es la más viable el electorado es la última palabra tal cual es el el que decide también sos paramédico es no la profesión o el término correcto técnico en emergencias médicas ah ok comentame en qué consiste digamos para los ignorantes como yo que no desconozco bastante cuestiones de salud técnico en emergencias médicas consiste justamente en atender urgencias médicas ok yo tuve la oportunidad de hacer esta carrera y este poder este estar en esto que realmente es algo que por ahí me llama mucho la atención porque bueno yo tuve la posibilidad de estar muchos años en el cuartel de bomberos desde muy chico ah mira durante muchos años de aquello del inicio el cuartel se inició en el 94 96 creo que entre yo ah casi ahí desde los primeros años desde los primeros años y donde trabajamos realmente muy bien con un montón de gente que ha pasado durante el cuartel y eso te va enseñando muchas cosas principalmente en los accidentes entonces al tener una base tuve la oportunidad también de digamos de seguir este tipo de cosas que es algo que personalmente también me gusta un montón de hecho cuando vos fíjate que cuando vos estudias algo que a vos te gusta a vos te va a ir bien claro si no es como que te pesa o que andas ahí de mal modo cuando te hacen estudiar algo que no te gusta te va a costar un montón que lo hago mañana que lo hago pasado y te va mal cuando agarraste algo que realmente te va a ir bien te gusta lo vas a lograr y lo vas a hacer en poco tiempo y trabajar puntualmente en todo lo que es emergencia médica tiene que ver todo con lo que son urgencias y digamos hay que tener también como quien diría yo soy una persona que para dicho de forma no sé común no tengo estómago creo yo para eso porque ahí requiere igual bueno como decís que te guste que sea tu vocación justamente porque no todos servimos para lo mismo digamos no a todos le gusta la sangre tal cual sí pero también bueno aparte de todo eso digamos de la parte profe demuestra algo muy importante que por ahí sigue siendo a veces también como un mito que no hay una edad para dejar de estudiar y de aprender y de capacitarse no 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 yo creo que no de hecho el otro día nos pasaba en un video en un grupo que tenemos de técnico ahí de una persona de muchos más años que nosotros terminaba de estudiar y se recibió de abogado con 75 años mira o sea creo que no cuando uno tiene las ganas de poder estudiar lo que se o lo que se proponga y llegar a la meta lo puede hacer claro lo puede hacer nada pero nada es imposible hay que proponérselo y tener seguir seguir la carrera o lo que elijas y llegar a la meta tal cual aparte nada mejor que que la formación y que el conocimiento que como quien dice no ocupa lugar no tal cual el conocimiento no ocupa lugar para nada aparte de de todo esto que ya has comentado también bueno estuviste como decías dentro del cuartel de bomberos formando parte del cuartel de bomberos algo que me llama a mi la atención no se si si es 100% así o sea no estoy super informado al respecto pero los bomberos son voluntarios cierto no perciben una remuneración en Argentina no se si es en Argentina o es en algunos sectores como es en la República Argentina hay dos tipos de bomberos tenés los bomberos realmente voluntarios y después tenés los bomberos voluntarios que son pagados a través de por ejemplo Buenos Aires policías ok que creo que es la federal que tiene en Buenos Aires bomberos pero ellos son policías pagados digamos por provincia y después creo que ninguna otra provincia bomberos pagados pero el resto es todo voluntario cuando ingresás al cuartel de bomberos al menos yo hace 6 años que me fui ingresás como cadete después aspirante después haces creo que ahora tenés un año para ser bombero antes era menos ahora voy a agregar un poco más haces los exámenes de ingreso con la capacitación y ya entrarías como bombero y después de los 25 años de servicio creo que la provincia de El Chubut te da una pensión por haber estado 25 años de servicio no sé si es 20 o 25 ahora por haber estado al servicio de digamos de bomberos es también una vocación de servicio tremenda si bombero no es fácil no es fácil porque tenés que dar en cierta forma sí tenés bastante riesgo tenés que primero dar con la persona indicada que tenga que tenga ese tono de decir yo ocupo 15 20 media hora una hora lo que vos quieras de tu tiempo para la institución y para salir a la hora que suene la sirena sea un incendio o sea un accidente de tránsito y tener obviamente la capacidad la capacitación para llevar adelante no cualquiera puede ir a un accidente de tránsito como bombero y levantar un cuerpo bastante son situaciones muy fuertes mentalmente y psicológicamente también sí yo tuve los últimos 10 años como jefe de bombero de la localidad y yo tenía ya sabía quién podía hacer ese trabajo y quién no podía hacer ese trabajo ¿sí? porque no es fácil ir a un accidente y si por ahí es un pariente tuyo tal cual si no no sabés con lo que charlando no me acuerdo bien con quién pero me decía que no salís y no sabés con qué te vas a encontrar tal cual te dice un accidente vos salís sí obvio vas a ir pero no sabés qué no 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 es fácil encontrar por ahí gente que que tenga esa capacidad y la vocación de ser bombero ¿no? claro sí tal cual es realmente algo que siempre admiré pero que bueno yo no tengo creo como te decía el estómago para o la no sé la parte psicológica siempre fui bastante blandito para eso pero es admirable todo el trabajo que hacen tanto los bomberos salud de las emergencias es algo realmente y que muchas veces pasa que no lo tenés en cuenta hasta que en algún momento lo necesitaste o hasta que en algún momento tenés un acercamiento tal vez con alguna situación o algo por el estilo sí y acá volvemos lo mismo el saber el saber no ocupa no ocupa espacio o fíjate que el otro día charlaba con alguien qué importante qué importante serían que en las escuelas empiecen a implementar no sé si como materia o como taller pero que sea obligatorio con notas todo lo que es el los primeros auxilios el RCP y todo ese tipo de cosas porque vos fíjate que un RCP en una casa cualquiera puede comerse un pedazo de carne muy grande y dice claro es algo muy susceptible digamos en cualquier momento te puede pasar casi cómo saberlo llevar adelante incluso saber si estás solo cómo vos solo lo podés hacer cómo te podés salvar la vida vos solo claro viste eso estaría muy bueno que lo puedan digamos aplicar en las escuelas que es algo que le sirve a todo el mundo tal cual sí 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 es fundamental el el conocimiento muy muy variado y algo de lo que también va teniendo cada vez más auge si se quiere decir en cuanto a lo que requiere es conocimiento es la tecnología conocimiento de tecnología programación hablabas también vos de esto de que ahora tal vez ya no se escucha tanto una radio por la radio digamos de toda la vida sino más bien por un teléfono qué opinás digamos del hecho de que tal vez pienso yo a veces Costa otros pueblitos y demás pueden tener una fuente tal vez de salida laboral en cuanto a programación en cuanto a cuestiones que requieren simplemente el conocimiento viste que ahora también la pandemia bueno lo dejó bastante levantó todo el tema del trabajo remoto y demás que ahora podés trabajar en cierta forma es algo también que está muy nuevo no hay falta todavía mucho camino por recorrer y demás pero no sé ves que tal vez de aquí a cinco o seis años tal vez mucha gente trabaje en Costa para no sé empresas de Buenos Aires o incluso de otros países todo por supuesto de la mano de internet si volvemos digamos a lo mismo el internet es algo muy fundamental para poder hacer este tipo de cosas bueno aparte de formación de de primeras auxilias era ¿no? después bueno todas las actividades que haces también te tenés que ir ahora a jugar un partido de fútbol así que no te quitamos más tiempo y muchas gracias por por este espacio por tener esta charla y bueno mucha suerte y lo mejor también con con el año electoral que se viene y bueno con la empresa interna que esperamos también siga creciendo no el agradecido soy yo la verdad que no esperaba esta invitación siempre es bueno charlar con distintos pobladores de la localidad está igual gente que está por emprender gente que ha emprendido más que nada para saber cómo cómo va el mercado en la localidad qué están haciendo qué se puede hacer ver el punto de vista de de cada uno de de los que vienen a hacer este tipo de no sé si entrevista comentario charla claro dar a conocer también todo el potencial que hay en en la localidad en la localidad así que nada agradecerte a vos agradecerte a tu equipo de trabajo y nada simplemente muchas gracias perfecto y detrás de cámaras leandro a quien les agradecemos y les agradecemos también a todos ustedes por mirar esta esta entrevista de la ciudad es que se puede hacer